Que hay y todos bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a hablar acerca de iOS 17 Beta 7 que ya salió, ya está disponible y trae novedades finales, de hecho trae alguna sorpresa y vamos a empezar hablando acerca del peso que es de 508.6 MB en un iPhone 13 Pro Max más o menos esto es lo que anda en otros dispositivos el número de versión trae una sorpresa y es que es el 21A5319A el hecho de que termine en una A nos indica que seguramente esta va a ser la última beta antes de la versión Release Candidate la sorpresa es porque normalmente, bueno Apple lanza unas 8 betas de hecho la versión beta anterior traía una C al final, luego seguía la B y luego la A pero han decidido en esta ocasión brincarse hasta la A y parece que esta va a ser ya la última beta antes de la Release Candidate a menos que claro salga algo de urgencia para corregir ahora qué novedades trae esta beta, bueno claramente al ser ya probablemente la última no trae muchos cambios pero sí que los trae, por ejemplo un cambio interesante es que ya volvió la vibración al activar el modo de silencio sin embargo ahora es diferente, no es la misma vibración de antes sino que ahora es más prominente, es más notoria esta es un poco más larga y obviamente puede ser un vistazo a lo que veremos en los iPhone 15 con el botón de acción así que se agradece ese cambio de la vibración también en el menú de llamada cuando ustedes activan el teclado para introducir por ejemplo una extensión ahora el botón de colgar ha sido movido hacia el centro anteriormente estaba en el lado izquierdo, derecho, más bien en la beta pasada y ahora en esta beta 7 se pone alineado al mismo nivel que el botón en el menú principal luego una tercera novedad es que en el apartado de buzón de voz en la aplicación de teléfono de nuevo ha sido rediseñado para mostrar cuando ustedes no tienen ese servicio habilitado en el video anterior se los mostré y ahora ha sido rediseñado de una manera más gráfica así que esos son los cambios que hay en esta beta no son muchos pero también se agradece que hayan cambiado sus detalles y también siguieron corrigiendo errores ¿qué podemos decir ahora de la estabilidad? bueno esta beta se siente muy bien de hecho ya desde la beta anterior lo dije en el video que subí hace unos días que se sentía muy bien una beta bastante estable y esta no es la excepción las aplicaciones abren de manera fluida las animaciones se comportan mejor de hecho tenía algunos problemas con las animaciones porque se apreciaba que no se mostraban a 120 Hz en la beta pasada pero parece que en esta beta 7 eso se ha corregido o al menos que haya sido cosa de las aplicaciones pero bueno sin duda esta beta se siente aún mejor y sin duda es bastante estable ya lo que es cerca de un lanzamiento final la batería la voy a probar en estos días les tomo mis impresiones en los próximos días así que bueno díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esta actualización la verdad ya se siente como una versión final y vamos a ver qué sigue en las próximas semanas iOS 17 está prácticamente a menos de un mes de ser lanzado díganme en los comentarios si ustedes esperan que salga esta actualización qué novedad es la que más les interesa bueno los leo dejen su like suscríbanse y también síganme en Twitter soy Álvaro y los veo hasta la próxima